Septiembre empezó con el tercer informe de gobierno del presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador. El día uno dio a conocer que hasta el momento se habían creado 300.000 empleos. La Guardia Nacional ya contaba con 58.600 elementos. Ya estaban en operación 100 universidades Benito Juárez, que habían anunciado al inicio de su mandato. 9 de cada 10 hogares en comunidades indígenas ya recibían apoyo. El salario mínimo aumentó en 16% y el robo de combustible había reducido en 94%. Francisco Toledo falleció el 5 de septiembre a los 79 años a causa de cáncer de pulmón que padecía. El pintor, grabador, activista social, era considerado uno de los mayores artistas vivos de México. En el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca se instaló una ofrenda para despedir al oaxaqueño. Días posteriores se le rindieron homenajes en el estado de Oaxaca y en diversos recintos de la Ciudad de México. Policías federales siguieron oponiéndose al cambio a la Guardia Nacional. El 13 de septiembre, elementos del Cuerpo de Seguridad bloquearon los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los uniformados pedían una indemnización justa y conforme a la ley para retirar el bloqueo. El 28 de septiembre falleció José José en Estados Unidos, tras complicaciones de salud por el cáncer de páncreas que padecía. Sin embargo, los días siguientes empezó una travesía para la familia del Príncipe de la Canción, pues no se supo al paradero de su cuerpo. Fue hasta el 9 de octubre que parte de las cenizas de José José finalmente llegaron a la Ciudad de México en un avión de las Fuerzas Armadas, procedentes de Miami, Estados Unidos. Ese día recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, una misa en la Basílica de Guadalupe, se despidió de la colonia que lo vio crecer, Clavería en Azcapotzalco y finalmente trasladaron el féretro al Panteón Francés. La oleada feminista continuó durante el mes de septiembre. El día 28, diversos contingentes se dieron cita en el Monumento a la Madre para apoyar la lucha contra la despenalización del aborto. Durante la protesta que se dirigió hacia el Zócalo de la Ciudad de México, un grupo de encapuchadas realizó pintas esculturas, desmanes en las estaciones del Metrobús y prendieron fuego a la puerta de la Cámara Nacional de Comercio. El 20 de septiembre, jóvenes inspirados por la ambientalista sueca Greta Thunberg iniciaron en varias ciudades del planeta la Semana Mundial de Acción por el Clima, con la finalidad de aumentar la presión a los gobiernos y exigir las acciones contra la crisis climática. La huelga mundial culminó en Nueva York, en donde la Organización de las Naciones Unidas se reunía para la Cumbre sobre Acción Climática. Afuera de la sede, la activista Greta Thunberg dio un discurso. Tres días después, la joven sueca acusó a los líderes mundiales de no trabajar para revertir la crisis climática. Las personas sufren, las personas mueran, las personas mueran. Entres ecosistemas colapsan. Estamos en el comienzo de una extinción massiva y todo lo que puedes hablar de es dinero y tales tales de eterno económico crecimiento. ¿Cómo se puede? En septiembre, en Hong Kong continuaron las protestas, y el 4 de septiembre el gobierno retiró la controvertida ley de extradición a China que desencadenó la ola de protestas. La propuesta había sido presentada en abril y permitía que presuntos delincuentes fueran extraditados a China continental. Los opositores argumentaron que socavaría las libertades legales de Hong Kong y podría usarse para intimidar a los críticos de Pekín.